mental. Y bien amigos, estoy muy contento, pues estoy con una familia hermosa, la familia Posa Villanueva, estamos con Mayrin y Jorge Posa. ¿Qué padre se oye, va? Hermoso, ¿no? Posa Villanueva. Posa Villanueva. Yo ya lo soñé. Ah, bueno, pues ahí está. Querer es poder y los sueños se vuelven metas y hay que cumplirlas. Y bueno, siendo una familia plena en todos los sentidos, en lo físico y lo mental, por supuesto, estamos pues ya terminando la competencia y en primera instancia sabemos que siempre la mujer para nosotros es realzarla, quererla y respetarla. O sea, Mayrin, sin duda la familia muy unida en este tipo de competencias, haciendo del bienestar un estilo de vida, por supuesto, en esto que es una chulada, poniendo el buen ejemplo a tus hijos para que el día de mañana pues adopten alguna actividad física. Una disciplina sana y cualquier deporte, cualquier afición sana es positiva. Definitivamente, sobre todo que estamos inmersos en esta prisa cotidiana, Jorge, en este estrés. Qué interesante salirse de un poco de, como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, salirse un poco de esta prisa cotidiana y vemos a Jorge todavía sudando, pues bajándose del caballo. Y platícanos, ¿qué te ha dejado a ti lo que es la equitación? Mira, antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias. Es bien importante que se esté fomentando y se esté apoyando el deporte en general, ¿no? Y más este deporte, el deporte de la equitación, que yo soy, pues, inexperto, amateur se le llama, me parece. Exactamente. Bastante amateur, ¿qué está abajo de amateur? Ese soy yo. Estamos en el... Este, pero la verdad es que se le ha puesto mucho interés a este deporte, el deporte de te exige un poquito más porque no está en ti nada más. Claro. Ahorita lo estaba comentando con un jinete profesional que estas pruebas me están diciendo que las usan para meter a los potros, para que se vayan haciendo los potros para después poderlos entrenar más fuerte y salten más alto, en fin. Y me decía, yo le decía, no cabe duda que el caballo es el que manda y arriba uno simplemente lo dirige. Exactamente. Entonces, eso lo hace todavía un deporte más difícil porque no está en tus manos. Si el caballo amanece de malas, el caballo no salta. O si no hay comunión, al fin de cuentas, con el animal. Ellos le llaman binomio, yo le digo química. O sea, si el caballo te subes y según montas tú muy bien y el caballo no le lates, para abajo, para abajo. Comentaba con algún experto, Jorge, que quizá los errores más comunes no son tanto del animal, sino del ser humano en este caso, ¿no? Fíjate, el caballo no te tira, tú te caes. El caballo no te tira. Si tú haces una buena química con el caballo y sabes montar, montarte en un caballo, va a ser muy difícil que te caigas. Claro. Si el caballo decide tirarte, estoy seguro que no te levantes. Tienes mucha fuerza. Es increíble. O sea, si no te agarras bien, el caballo va a saltar. Si tú no te agarras bien, tú te vas a caer. Exacto. No digas que el caballo saltó y te tiró, no es cierto. Claro que no. ¿No? Entonces, es un deporte que te exige mucha concentración, que estés en forma, que no es de que un día vengo y en la semana que entra regreso. O sea, le tienes que estar... Nada, constancia. Diario. Constancia. Es una disciplina. Y aparte, la constancia es una de las virtudes más grandes del ser humano, ¿no? Sin duda. Ahora, viéndonos al tema familiar, que me encanta su familia y se los digo con todo cariño y respeto, porque se ven armónicos. En México estamos viviendo, pues, altos índices y los números son fríos, pero no mienten, de que la familia mexicana en general se descuida. Vemos a una familia hermosa, impecables en lo físico y lo mental. Y por qué no les das un consejo a la gente que sigue el programa, para que busquen hacer el bienestar, un estilo de vida. Sonamos a veces a disco rayado, pero ¿sabes qué importante es cuidarse y tener esa armonía para, bueno, verse bien y sentirse bien? Sí, yo creo que la base de sentirse bien es hacer lo que te gusta. Claro. Y siempre apoyar a la pareja, ¿no? Yo creo que así como hay gustos para uno, habrá gustos para el otro, pero siempre apoyar y respetar las decisiones e intereses de la pareja, ¿no? Definitivamente. Para sentirse bien. Si frustras tú las cosas que a ti te gustan por hacer las del otro, yo creo que se pierde esa armonía, ¿no? Porque siempre estás en reclamo. Claro. Y si te acompañas y eso se hace aparte, como tú, es un bienestar, está padre. Pues ahí está. Y bueno, un mensaje final, ¿por qué no los invitas, Jorge? Porque tú te ves feliz, te ha dejado mucho esto. Invítalos, por favor, a que vengan a probar la equitación. Encantado, encantado en la vida. Yo quiero invitar a todos los televidentes que nos hacen el favor de vernos. Claro. Y de poner la tele en donde tú sales. Muchas gracias. Los invitamos a que practiquen deporte. Practiquen deporte, mucho deporte. Y sin duda no se dejen, no dejen que se les vayan esas ganas de subirse a un caballo y vayan con una persona que lo sepa hacer bien. Porque muchas veces vas, te subes y tienes una mala experiencia. Claro. Y no te vuelves a subir. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer, si tienes el gusanito de practicar la equitación o de saber qué es la equitación, ir con una persona en cualquier club, hay varios clubs en México, en el Estado de México, ir con un buen instructor que te instruya bien de lo que se trata la equitación, subirte al caballo para que tengas un buen sabor de boca al caballo. Y es un deporte increíble y que además se incluye a la familia, como tú acabas de decir. Eso es lo mejor, la familia junta. Y bueno, nos quedamos con esta bella imagen, ahora que se acerca el navideño, que ojalá de verdad todos estén así, pero cuidados, sanos en lo físico y lo mental y unidos. Y bueno, ahí está la opción, la equitación. Continuamos, amigos, en Salud Física y Mental. Bien, amigos, esto fue para Salud Física y Mental. Haciendo del Bienestar, ¡un estilo de vida! Salud Física y Mental